Vamos a hablar de política. Miguel Salim, ¿cómo estás? Bien, Arnoldo, muchas gracias. Buenas tardes. Anda un chiste circulando en la ciudad. ¿Ah, sí? Dicen que salió muy bien tu hermano en los espectaculares. Pero creo que lo dicen de cada político que lo hace. Ah, ya me dijeron que sí es la foto de la prepa, pero no, si no hay que decir... El Photoshop, man, los políticos. No, no, bueno. Vas a rendir tu primer informe de gobierno. No se les ocurra quitarme las ojeras. Sí lo hicieron. No, no, no. ¿De qué se trata el tema? De un diputado, ¿qué tiene que informar? Vemos que hablan de lo que hicieron los 500, ¿no? Pero en particular, ¿tú qué podrías marcar como algo diferente o singular que has hecho con respecto a tus compañeros? No, bueno, exactamente es en las dos vías. Primero, hay una ley, un acuerdo en la Cámara de Diputados, en el artículo 8 de la Cámara de Diputados, donde dice que los diputados y las diputadas del Congreso están obligados a presentar un informe anual. O sea, ese es un tema que nos obligan, o sea, no es un tema de publicidad o etcétera. Y dos, efectivamente, hay dos vías en la Cámara. Uno es las iniciativas que presentamos en forma personal, que nos ayudamos a través de... con los compañeros diputados de otras fracciones, para que salga la ley. Y la otra es impulsar o también sacar las leyes que proponen otros partidos o nosotros mismos en conjunto con otros partidos. Aquí no podemos perder de vista que el tema que revisamos en México y referente a las leyes, pues no son leyes específicamente para el Estado de Guanajuato, son leyes a nivel nacional. Y esto creo que hace un doble esfuerzo en tratar de hacer un consenso en las comisiones, principalmente con todas las fuerzas políticas. Hoy y actualmente en la Cámara de Diputados son ocho partidos políticos, y hay que consensar con los ocho para tratar de sacar las leyes, independientemente si son iniciativa PAN, PRD, PRI. Y en este año, ¿qué destacas? El primer año de esta legislatura, después de las grandes reformas de la primera Cámara de Enrique Peña Nieto, bueno, no es de él pues, pero de su periodo, ¿cómo les dejaron el terreno a ustedes? Hay temas para legislar relevantes, me imagino, anticorrupción es uno de ellos, pero eso está por verse. ¿Qué pasó en este año? Mira, yo lo dividiría en dos partes. Primero, en lo personal, un gran aprendizaje. Yo, honestamente, había escuchado y nos habían dicho, bueno, un tema de 500 diputados, es muy difícil trabajar, es muy difícil sacar algunas iniciativas, algunas leyes. Estoy totalmente convencido que sí se pueden hacer, que sí pueden salir. Entonces, ese para mí fue un gran aprendizaje y en base a ese aprendizaje hemos hecho propuestas y hemos sacado acuerdos. Cuatro temas muy específicos en lo que corresponde a mi labor como legislador. Bueno, el primero fue la, cuando nosotros llegamos a la Cámara, lo primero que nos topamos es el tema del presupuesto. Tu servidor está, es miembro de la Comisión de Hacienda, el 8 de septiembre nos presentaron la ley de ingresos y como tú sabes, bueno, primero se ve en la Comisión de Hacienda el tema de la ley de ingresos y posteriormente pasa a presupuesto en la ley de ingresos. Entonces, el primer paquete lo recibe la Comisión de Hacienda, donde está tu servidor y es el primer... Que la gente se sigue quejando de la reforma fiscal de tus antecesores, pero que no se ha modificado todavía. Bueno, lo que pasa es que sí hemos solicitado nosotros hacer algunas modificaciones. Te pongo dos temas en concreto. Nosotros empujamos y seguimos diciendo que no debieron de haber desaparecido los repecos. O sea, esta reforma fiscal que efectivamente algunos diputados la aprobaron, pero no estaba contemplado el tema de los repecos. Lo peleamos, desapareció el tema de los repecos, se vino el RIF, el registro de los contribuyentes, y hoy en día hemos visto que lejos de entrar a la formalidad, que el repeco era una formalidad bastante amigable, por decir algo, pagar el 2%, se dieron de alta muchos repecos que hoy tenemos entendido que se están dando de baja. Entonces, el objetivo no lo cumplió. ¿Y la resolución bajó? Correcto. En esa área, bajó. Y el tema del IVA en la frontera, que también es un tema que lo estamos peleando y lo vamos a volver a pelear, estaba en el 11% para ser más competitivos, toda esa franja fronteriza, y el año pasado subió al 16%. Quiero decirte que en estos dos temas, principalmente en el tema del IVA en la frontera, el Partido de Acción Nacional reservó esta iniciativa dentro del paquete fiscal. Entonces, es la primera acción que tenemos en la Cámara, tu servidor en la Comisión de Hacienda. La segunda acción importante es que una iniciativa que nos mandó el presidente Peña en el tema de zonas económicas especiales, fue el primer paquete que recibimos en la Comisión de Economía. Tu servidor como secretario de esta comisión, quiero decirte, para no platicar toda la historia, pero de 56 artículos que venía el decreto presidencial, se modificaron 40 artículos. O sea, ahí realmente... Esto era para empujar un poco el desarrollo de regiones como el sur del país. Son cuatro estados principalmente. Las zonas con violencia. Son principalmente puertos. Los puertos marítimos que los quieren hacer zonas económicas especiales son parques industriales, es Lázaro Cárdenas, es Puerto Veracruz, es Chiapas y es Oaxaca. Entonces, es un tema que conozco yo bien, el tema del puerto interior aquí en León, conozco bien el tema más o menos de los parques industriales. Y entonces la estructura venía que en la cabeza de ese consejo de las zonas económicas de todos los cuatro estados, el presidente de la comisión era el secretario de Hacienda, o sea, Luis Videgaray. Fue el primer tema que dijimos, oye, es muy complicado que el presidente del consejo de las zonas sea el secretario de Hacienda, porque para empezar la agenda va a ser complicada para que asista. Ahí sí, te digo honestamente, metimos la mano fuertemente en el sentido de copiamos el modelo que implementamos aquí en el puerto interior, donde hicimos que los consejos sean regionales, o sea, específicamente en cada región. Aunque el aporte presupuestal es federal. Exactamente, pero se formó un consejo regional, y entonces dijimos que tenía que participar el municipio, el estado, el secretario de Economía, los consejos coordinadores de esa zona. Todos estos sí estaban estructurados. ¿El PRI estuvo de acuerdo? Esa fue una modificación, sí estuvo de acuerdo. Al final, porque todavía, deciste al cuarto para las 12, no estaba de acuerdo, iba el voto en contra del Partido Acción Nacional y del PRD, y al final accedieron, por eso creo que hicimos una buena colaboración con este tema. Hay dos leyes en la Cámara de Diputados, en la pasada legislatura, que se aprobaron por unanimidad. Una es esta, la de zonas económicas especiales. El otro tema es, también en la Secretaría de Economía, lo de las sociedades de acciones simplificadas. Esto es, que todos los chavos, emprendedores, o cualquier persona, persona física, hoy ya pueden crear una sociedad anónima en el libro de comercio de la Secretaría de Economía. Ya no requieren de un notario público. Ya no requieren de dos personas, inclusive. O sea, son sociedades de acciones simplificadas. Registrarla en relaciones exteriores. Unipersonales, perdón. Registrarla en relaciones exteriores, como era antes. Exactamente. Y aparte, el trámite del notario, pues te costaba 15, 20 mil pesos. Hoy, por línea, en tu empresa, a veces es lo que tienes para empezar la empresa, ¿no? Exactamente. O sea, hay muchos chavos que están saliendo a la universidad, que ponen un pequeño despacho, que están empezando a trabajar. Pero lo más importante aquí, Arnoldo, es que ellos, con esta sociedad anónima simplificada, ya pueden hacer facturas. O sea, por honorarios, hay gente que pedía por honorarios, que pedía asesoría. Y entonces, darte de alta en Hacienda, ir a Hacienda, hacer el trámite, pues era un poco complicado. ¿Esto ya está vigente? Eso ya está vigente. ¿Has visto ya emprendedores que aprovechan esto? Ya están dados de alta. En práctica, se supone que debe ser 24 horas, están todavía acomodando la plataforma. Y fueron temas en los que tú arrastraste la crisis. Sí, es correcto. Es un tema que lo está manejando, insisto, en tuempresa.gov, en la Secretaría de Economía. Déjame hacerte preguntas capciosas, sino que chiste, ¿no? Los diputados tienen muchos asesores, de repente nada más firman algo que escribió otro. Si están veras atentos a todo lo que se debate, se publica. Cuando pasa una imagen de la Cámara de México, te ves que la mitad están echando chorcha y nadie pela al orador. ¿Cómo funciona la Cámara? Tú que llegaste con ojos nuevos a verla, que nunca había sido diputado, platicame tu impresión. yo creo que es muy parecido a todas las cámaras. Yo siempre he dicho que el ayuntamiento es como una Cámara de Diputados. Entonces, la verdad, la realidad, sí, efectivamente, a veces están los compañeros dando sus discursos, haciendo posicionamientos, pero ya vienen de un trabajo que se hizo en las comisiones, Arnoldo. O sea, la discusión, los agarrones, la operación política, está en las comisiones. Cuando pasan al pleno, o ya vienen avalados por la comisión, o vienen con posicionamientos en contra. Nosotros ya sabemos y decimos, bueno, esta ley viene en posicionamientos en contra. Y a veces sí, con todo respeto, lo digo a mis compañeros diputados de todos los partidos, exageramos, porque, por ejemplo, una fracción de algún partido político dice, oye, yo me reservo 25, tengo 25 reservas. Entonces, un diputado puede subir cuatro veces con el mismo tema, en lugar de una sola vez, y chutarse los cuatro temas, que son del mismo tema, y no las cuatro reservas. Por eso, a veces sí se hace honestamente tedioso. Yo lo he dicho en el tema del presupuesto, y lo propuse, yo soy empresario, pues sí, soy más práctico que mucha gente que he visto en la Cámara. El tema del presupuesto, no lo sea, ¿por qué tenemos que estar de las 10 de la mañana, toda la tarde, toda la noche, toda la mañana, diciendo que los diputados estuvimos a las 5, 6 de la mañana, y que el presupuesto salió a las 10 de la mañana. No tenemos, honestamente, ninguna... Es más bien síntoma de desorganización que... Yo creo que no tenemos... Lo que pasa es que, legalmente, se abre el periodo, entonces no lo puedes clausurar, pero yo creo que podemos hacer un receso a las 6 de la tarde, a las 5 de la mañana, pues es difícil poner atención, vuelves al otro día a las 8 de la mañana, y si no lo terminas, pues regresas al otro día a las 8 de la mañana, no pasa nada. Pero son, este... costumbres, pues, de la Cámara, ¿no? A ver, déjame pasar otra cosa. Tuviste un activismo personal con el tema de los aviones. Yo no sé si te dejaron plantado varios aviones y te enojaste, o si hiciste un sondeo, y realmente estás viendo que es un problema, que creo que lo es. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha caído esto? Te has entrevistado con muchos funcionarios del área responsables de toda la parte aeronáutica y la supervisión de las empresas aéreas. ¿Hay posibilidades de que camine? Mira, primero, ¿de dónde nace esto y por qué nace esto? Nace principalmente, bueno, de muchas inquietudes ciudadanas, pero nace de un estudio que hizo la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. O sea, de ahí prácticamente yo tomé el estudio y de ahí empujamos esta iniciativa. Independientemente a la queja ciudadana durante los últimos años que se ha grabado últimamente más. ¿Qué dice la COFESE? Que 37 millones de mexicanos por lo menos utilizan una línea aérea al año. O sea, no es un tema... Por lo menos una vez. Por lo menos una vez. O sea, no es un tema tan simple. O sea, porque si he escuchado, oye, pero los que vamos en avión, los que vamos en camión o los que... Bueno, pues posiblemente los que van en avión a lo mejor no van en camión o van en su coche particular, pero son 37 millones de mexicanos. Uno. Dos. Los retrasos de acuerdo a este estudio de la COFESE traen ahorita un promedio de 38% cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes únicamente autoriza el 15%. Y tres. ¿Qué hemos tenido? Pues, muy sencillo, cuando yo subí la iniciativa todos los partidos la firmaron, la suscribieron, así se llama. Entonces, nosotros el 7 de septiembre, ahora regresando a este periodo, hay un foro en la Cámara de Diputados para la revisión de esta iniciativa donde vienen las líneas aéreas, donde vienen los interesados, donde vienen los usuarios, los representantes de los usuarios para darle, para conocer su punto de vista. Lo que yo sí te puedo decir es que sí va a caminar, sí siente un ánimo en todos los partidos, ¿Es un tema de economía, de que las empresas aéreas están rebasadas, de falta de inversión de las empresas? Dos cosas. Primero, yo creo que el principal problema es un tema tecnológico, o sea, en cuanto a programación de vuelos, y dos, y lo he dicho y lo tengo que decir, es un tema de abuso de las líneas aéreas, o sea, ellos abusan de los usuarios. En el tema tecnológico, pues es simplemente programación, por ejemplo, un avión tiene capacidad para hacer cinco vuelos diarios y programan ocho, pues ya sabemos que el vuelo seis, el siete y el ocho, o vas a llegar tarde, o vas a llegar demorado, o lo vas a cancelar. Entonces, ¿por qué lo permite? Y vendiste el boleto. ¿Por qué? Claro, ya vendieron ocho boletos, ocho aviones. ¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo permite? Ahí está el truco. Porque entonces dice, a ver, yo programo mis ocho vuelos, León, México, 45 minutos. Si sabemos perfectamente que en lo que subes al avión, toma pista el avión, llega el avión a León, desembarca los pasajeros, no van a ser 45 minutos. Ellos tendrían que decir, León, México, una hora quince. Y entonces, si dicen, León, México, una hora quince, obviamente no les va a dar el tiempo para los ocho vuelos diarios. Entonces, ahí hay un truco de las líneas solapado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde mi punto de vista. Y dos, el tema del abuso del... Ni siquiera la competencia ha logrado mejorar esto, que ya hay varias líneas aéreas. Mira, ya hay varias líneas aéreas, pero se hace costumbre. O sea, empezó Volaris con una puntualidad muy buena. Entonces, pues si ves tu competidor que trae 10 vuelos diarios y que no pasa nada, bueno, pues entonces yo... El vale ejemplo. Exactamente. Y la segunda parte, la segunda parte es muy interesante porque es el tema de los abusos de los precios de los boletos. O sea, a ver, un avión tiene 175 lugares. Es un ejemplo. Los 175 lugares tienen precio diferente. ¿Por qué? Y si tú compras un boleto dos días antes o el mero día, casi, casi, nada más falta decir, nada más falta que la línea aérea te diga por tarugo, pues ahora el boleto te cuesta 5 mil pesos. Oye, ¿por qué? Pues porque lo compraste media hora antes por no programarte. O sea, es un tema de abuso de la línea aérea. No, si lo compras un mes antes te sale más barato. Tú vas ahorita a la central camionera a comprar un boleto a México. Te van todos. Digo, si lo compras cinco minutos antes o dos días antes, los 35 lugares que trae el autobús te cuesta exactamente lo mismo. Entonces, una parte abusiva de las líneas aéreas. Todo esto es lo que estamos viendo en las iniciativas. Y para, si quieres, seguimos con el tema, pero para cerrarlo más interesantemente, cuando yo meto la iniciativa, descubro, conozco, me doy cuenta que hay 14 iniciativas de otras legislaturas y de estas actuales que ya todo mundo traía el tema de la iniciativa de los vuelos. No habían avanzado seguramente por algunos intereses, pero esperemos que en esta ocasión sí salga esta iniciativa. Tú vas a dejar que esto no... Bueno, vamos a estarlo empujando. Bueno, y además, ya rápidamente, para pasar a otras cuestiones adicionales el tema del aeropuerto del Bajío, que se ha quedado muy rebasado por las nuevas circunstancias de Guanajuato. Cada que investigo más y me doy cuenta más del tema del aeropuerto del Bajío, me convenzo más del abuso que tiene el grupo aeropuertario del Pacífico en cuanto a la inversión y en cuanto al tema de respeto a los usuarios. Hoy en día están haciendo algunas mejoras en el estacionamiento, están haciendo una pista de rodaje y esas dos cosas son muy sencillas, es para beneficio de ellos, o sea, el beneficio del estacionamiento pues es para que quepan más coches o que circulen más vehículos y el beneficio de la pista de rodaje es para que el avión tarde menos en desabordar y la pregunta es ¿qué estás haciendo por los usuarios? ¿Dónde está ampliando la sala de espera? ¿Dónde estás ampliando los baños? ¿Dónde estás haciendo el ingreso? ¿Tienes una sola máquina a veces funcionando? ¿A veces tienes dos? ¿Dónde está las inversiones que debes estar haciendo en beneficio de los usuarios? Y por último, bueno, el aeropuerto del Bajío es una bodega, ellos recibieron ese galerón, tú ves el aire acondicionado, exactamente igual que hace 18 años, el estacionamiento es exactamente el mismo que hace 18 años. No, no, pues si no, si no creo que en los noventas, fines de los ochentos. Sí, en el ochenta y nueve y en el noventa fue cuando se les dio la concesión y ahora me estoy dando cuenta que ellos llevan 18 de concesión y les faltan 32, son a 50 años, bueno, y ahora me estoy dando cuenta que yo digo, bueno, ¿y por qué concesionaron el gobierno federal los aeropuertos? En aquel momento que porque no tenían dinero para invertir en los aeropuertos, hoy nos damos cuenta que digo, para lo que están haciendo ahorita las inversiones, pues mejor el gobierno hubiera hecho las inversiones, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, un poco de política, señor diputado Salim. El tema local en León es innegable y el otro día lo platicaba aquí con Mayra Enríquez que cuando Alfredo en Altamirano fue electo presidente del PAN en León fue un acuerdo político entre los dos grupos más, no sé, numerosos representados en lo que fueron el de Mayra Enríquez y en tu caso, Miguel Salim. Y bueno, pues era una situación, era el PAN oposición, Bárbara Oteyo gobernando, las cosas han cambiado, ¿qué va a pasar ahora? ¿cómo se va a decidir eso? ¿van a dejar que los panistas vote? ¿van a darle un dedazo de nueva cuenta con otros actores? ¿cómo ves las cosas tú como panista León? A ver, la primera parte. ¿y jefe de un grupo político que todavía es importante? Supongo, ¿verdad? Bueno, a ver, dos partes, la primera parte hubo consenso con algunos grupos políticos, por no decirlo, donde quisimos sacar un grupo, un candidato de las mayorías, no podemos perder de vista que Alfredo Lin hubo contienda interna, ¿en una asamblea? En una asamblea, José de Jesús, si no recuerdo mal el nombre, pero hubo contienda, o sea que fue una gran mayoría a favor de Alfredo, es correcto, pero hubo contienda, o sea, no fue un consenso y quedó un solo candidato. En esta tesitura para el próximo noviembre, que aparentemente que yo la verdad desconozco las fechas, mi respuesta como panista es bien sencilla, venimos a un periodo de renovación de la cartera de los miembros activos del partido, vamos a renovar, vamos a revisar, vamos a hacer una reafiliación, ¿para qué hacemos todo eso si al final va a ser un dedazo lo que va a determinar no nada más la contienda como presidente del partido, sino algunas otras contiendas? Yo creo firmemente en la democracia del partido, creo que ya hemos aprendido. ¿Quiénes empujan por el dedazo? ¿Hay voces? En este momento yo no he escuchado, yo en este momento he escuchado que la militancia... El alcalde que a lo mejor no quiere que le muevan mucho las cosas. No, yo creo que Héctor ha sido la verdad muy respetuoso del partido y yo lo he visto su comportamiento, lo que probablemente otros sí, pero el alcalde no lo veo yo así. Lo que sí creo es que si hoy yo voy el lunes donde está la militancia presente y yo digo la militancia de a pie porque luego hablan de grupos pero pues yo digo ¿cuál grupo? Porque hay varios, los exalcaldes, ahora que el grupo de Salín y que el grupo yo mejor voy y platico con la militancia, pero los de a pie son los que dicen oigan, queremos que se respete nuestro voto y si vamos al tema de la reafiliación, bueno, que no nos dé miedo que si hay un candidato, dos o tres candidatos para dirigir la militancia del próximo, el propio Alfredo si quiere reelegirse, pues que se apunten y que gane la democracia, Ernesto Arnoldo. Temas relacionados con otras cuestiones ya platicaremos más adelante, creo que todavía es pronto, aunque ya hay muchos que andan con muchas calenturas. ¿Cuándo es tu informe? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? El informe lo divido en dos partes, una parte a la ciudadanía y al empresariado, este viernes a las dos y media de la tarde, es un evento a mediodía en un hotel de esta ciudad, este viernes 19, dos y media de la tarde. ¿Breve, largo? No, de dos y media a cuatro de la tarde, incluyendo los alimentos, entonces, somos muy prácticos, yo soy muy práctico, hay tres discursos, su servidor, el jefe estatal, el jefe municipal y el representante del gobernador y nada más. Y el siguiente día, el día 20 a las nueve y media de la mañana, no viene el gobernador, mandó un representante. Ya me asignaron un representante y creo que me mandó el mensaje Miguel Márquez y creo que es bastante convincente en que si va un informe de un diputado, evidentemente, pues tendría que ir prácticamente a, no a todos, pero a la mayoría y creo que es bastante congruente su postura y vienen los informes de los alcaldes y todo el mes de septiembre viene el informe de los alcaldes y se cuatrapean ahí con los diputados federales, pues va a estar muy difícil. Entonces entiendo su postura perfectamente. Y el día siguiente, el día 20 a las nueve y media de la mañana, tenemos un evento en el Comité Municipal del PAN con aproximadamente 600, 700 panistas. Hemos estado haciendo una convocatoria abierta, están todos los panistas. ¿Es el medio padrón del PAN en León? Todos los panistas. ¿Son todos de aquí o de otras partes? Es aquí en León principalmente. ¿Qué mensaje vas a mandar, Miguel? Tienen que poner de acuerdo contigo para elegir al próximo dirigente municipal. El mensaje es que los diputados federales tenemos que darle cuentas a la militancia y ese es el mensaje. O sea, yo, y lo quise hacer un día que no fuera el lunes, que es el día que va al, es el Comité Municipal, para que no se revolviera en la parte institucional con la parte del informe. Y esto va a ser el sábado 20, o sea, el siguiente día, el viernes. El viernes y el sábado informes de Miguel Ángel Salim a la ciudadanía, sectores de la opinión pública y luego a los panistas de León. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Éxito en tus gestiones, sobre todo las del aeropuerto y la de la puntualidad de las líneas aéreas, que esas creo que sí son asuntos claves. Bueno, y las demás también son importantes. Gracias a Miguel Salim. Vamos a una pausa. Regreso yo en un momento.